La fábrica arrancamos por mayo del 2002, ocupamos un lugar que estaba abandonado y gracias a la presencia del Estado, gracias a la lucha nuestra, pero esa lucha se vio coronada por un Estado presente, por el programa que en aquel momento se llamaba Manos a la Obra, implementado por el Desarrollo Social de Nación, que nos permitió comprar la maquinaria para que hoy en la fábrica y en distintos lugares de Avellaneda y de la provincia de Buenos Aires funcionen distintas obras que dependen de las cooperativas de la fábrica, que tienen que ver con emprendimientos textiles, tienen que ver con obras de instalación de red de agua, tienen que ver con instalación de luminaria, tienen que ver con construcción de vereda, en este momento se está construyendo un ZUM de manera articulada en el barrio de Doxum, en las torres de Doxum, un salón de uso múltiple, de manera coordinada entre nosotros, el municipio y el Ministerio de Infraestructura de la provincia, entre tantas obras que por suerte hoy podemos llevar adelante. En el marco del programa Argentina Trabaja son casi mil compañeros. Hay que ir por más, y este ir por más tiene que ver fundamentalmente lo que tiene que ver con el programa, capacitarnos, incorporar los valores de... Recién Jorge hablaba de lo que significa el trabajo, y los valores que conlleva el trabajo, los valores de la solidaridad, de no perder los sueños, de no resignar, un poco todo lo que significó la década de los 90, que aún hoy lo estamos sufriendo, bueno, eso es lo que hay que revertir hoy. Y eso se revierte con mucha capacitación, con eso tiene que ver este convenio, para que los millones de jóvenes que hoy se incorporan al trabajo se capaciten y puedan llevar adelante un montón de obras que han perdido la capacidad para hacerlo, digamos. Avellaneda informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.